Música Mis ojos siempre están mirando más allá Mis pasos siempre están andando más allá Es que a mí me gusta soñar Es que a mí me gusta soñar Y leyendo imaginar El mundo voy a cambiar Y leyendo imaginar El mundo hago pensar Es que a mí me gusta soñar Es que a mí me gusta soñar Desde chiquillo pensé El mundo iba a conquistar Desde pequeño imaginé Ser como mi papá Es que a mí me gusta soñar Es que a mí me gusta soñar Música 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 Y él suele soñar Para poder mejorar Y en la casa ayudar Siempre a mi mamá Es que a mí me gusta soñar 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 Desde chiquillo pensé Ser como mi papá Desde pequeño imaginé El mundo iba a conquistar Es que a mí me gusta soñar 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 No, no, no No, no, no